No sé, mi madre. Una colonia que se llama Trinchan, creo. ¿Una colonia? Sí. ¿Una colonia? ¿Un perfume? ¿Qué nivel? ¿Y lo que te apoya Trinch? Trinch. Trinchan, ratón, hensis. Sí. Ah, una cosa. Antes de empezar. ¿Tienes que empezar? Bueno, no me gusta que me miren a los ojos directamente. Quiero decir, yo ahora sé que tú quieres mirarme a los ojos, entonces ahora yo te permito hacerlo. Pero así, sin que yo lo permita, no me gusta. Me pone incómoda. ¿Me lo permites? No. ¿Y eso desde qué vienes? No sé, desde pequeño. La gente que me miraba a los ojos me ponía... ¿De ingresas? Sí. ¿De nada? ¿Te lo puedes crear? Sí. ¿Y a ti no lo hago? A ver, yo ahora... Bueno, es que esto no sé si lo puedo decir. Vale, eh... Bueno, yo fumo. ¿Y sus padres cómo saben? No, a ver... Sí. ¿Y qué pasa? Que yo fumo y eso me relaja, entonces no pego. Quiero decir, cuando me miran me... Y los porros. ¿Las dos cosas o uno? Sí, las dos cosas. ¿Pumas porros y tabaco? Sí, pero... Pero porque me va bien. Ya, ya. ¿Eso es psicólogo o no? Sí, fui. Fui, pero me daban medicamentos y yo medicamentos no quiero ya, ¿sabes? Son droga. Droga pura. ¿Eso es porro o no? No, eso es natural. Ok. Ahora mismo vives en un apartamento de chiches. Sí. Ah. O sea, yo nací en Atocha, pero yo ahora vivo en chiches, en un apartamento de colores. ¿En un apartamento? De colores. De frutas. ¿Tu apartamento es de colores? Sí, de frutas. Ah. ¿Lo pintaste tú? Sí. Porque me encantan las frutas. Entonces, una planta es roja, otra es verde, otra es amarilla, que la amarilla ya no me gusta porque los platanes ya no me gustan. ¿Y otra qué color era? ¿Tienes un apartamento de colores plantas? Sí. Ah, tú estás forrada, ¿no? Sí. Ah, sí. Sí. ¿Y aquí de...? Pero porque mis padres están forrados. Ah, sí. ¿Y qué hacen tus padres? Pues no lo sé, ahora mismo no sé qué estarán haciendo, pero... Es que ya viene de arriba. ¿De arriba de tus dos abuelos? ¿Y de qué le tienes? Pues no lo sé. A mí me llegó. Y a ti ya te vale. Y a mí me vale de sobras. ¿Ya? ¿Cómo se definiría esto? Pues yo soy una persona con mucho carácter, soy muy especialita por lo que te he dicho, ya te lo he contado. Sí. Bueno, a ver, a mí me consideran bipolar, pero no lo soy. A ver, leo literal lo que tú has escrito en tu informe. ¿Depende cómo el avance pudo querer ponerle la boca a toda persona que vea por la calle o puede entrar de ganas de asesinar así, porque me apetece? ¿Al sitio de 15 días? Sí. ¿Has matado? Aún no. Pero entonces me fumo un cigarrito y se me pasa. El trabajo te procura todo, ¿no? Y el té verde. El té verde. Qué bien. Eh, o sea, aparte... Perdón. No, no. Es que estoy viendo el tiempo. O sea, podías que me miran los ojos, solo si estamos follando, puedes hacer eso. Exacto, claro, porque le doy yo el permiso. Si no, ¿quién te da el permiso para hacerlo? Pregunta. Mis ojos son míos. Yo. Me entran ganas de asesinarme, ¿se viste? ¿Mi miedo? ¿A vos tu miedo? Mi miedo es... No casarme. ¿Ese es tu máximo miedo? Sí. Que no me quieran. No casarme. Pero a ver, te explico. Pero es que no es especialista. Yo me quiero casar porque yo quiero ir a Telecinco, pero porque a mí me encanta la fama, el postulio y todo esto. Entonces yo quiero tener más dinero de lo que tengo. Y como en Telecinco se cobra un pastizal, pues necesito pareja y fama. Entonces yo me dedico a Instagram y a buscar pareja por la playa, porque yo vivo en Sitges al lado de la playa. Y yo me paso el día a la playa. ¿Es estar tú en el día preguntando pareja? Sí. ¿Eso es tu trabajo? Sí. ¿Y qué tal te va? Adiós. ¿Algún ya has llegado de Telecinco? No, no he ido. ¿Y cómo eres más periódico? No, he ido de espectadora. Para ir cuascarme un poco del rollito, ¿sabes? ¿Y qué tal? Ay, me encanta. Pero yo quiero ser tronista, ¿eh? ¿Tú quieres ser tronista? Sí. Pero claro, necesito pareja para dar el salseo y luego ya entrar al trono y dejar a mi pareja. ¡Guau! ¡Qué nivel! Mejor podrías ligar. Sí, pero con chicos. ¿Pero te gustan las chicas? Sí. ¡Guau! Sí, es un poco una mezcla, todo. Sí. Pero sí, así es. ¿Y mis padres cómo ven en tu futuro? Pues mis padres... mis padres no saben de mí. Porque yo me voy mudando, ¿sabes? Cada dos o tres meses. Y me hablan en tu educación, por favor. Vale, mira, yo estudié artes dramáticas y me dijeron que era demasiado dramática para estudiar eso. Entonces yo cogí y me fui, porque dije, una polla, tú me vas a llamar a mí, ¿de qué? Pues me fui. Y después me apunté en maquillaje. ¿Qué pasa? Que es que hacían cosas muy básicas y yo ya lo sabía hacer todo. Entonces cogí y me fui también. Entonces solo tengo la ESO. ¿Y tú quieres estudiar? No. ¿Y tú quieres estudiar? No, te repito. Te repito. ¿Y recuerdas algo de tu infancia? No te voy a mentir, lo de fumar se te olvidan mucho las cosas. Mucho. Pero, pero recuerdo que en navidades siempre tenía todo lo que quería. ¿Es lo que no lo recuerdo? Sí, recuerdo eso y recuerdo, recuerdo también que mis padres no, realmente no han estado mucho conmigo en mi infancia. No, no he tenido trato. ¿Pero te da igual? Sí, me da igual ahora mismo ya. Oye, trinch. Trinch. ¿Quieres quedarte un... Sí, claro. ¿Para aquí? A ver si encuentro alguno. Sí, me encuentro aquí. Vale. Vale. Gracias. Gracias.